Muy buenas gente de Youtube, que tal aquí PJ019 con un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a PixelJank Eden 2 Un videojuego muy particular, similar a OVIVO, pero tampoco mucho, es muy particular Vamos a jugar y ya veréis porque creo que es un juego que os va a resultar muy interesante, al menos por lo colorido que es Y aquí estamos ya en Eden 2, un videojuego de PixelJank, que es como una especie de saga de videojuegos con distintas temáticas que van explorando distintos tipos de juegos Hay plataformas, hay shootemaps, bueno hay varios géneros de videojuegos que engloban ese PixelJank y estos Eden, bueno ahora veréis lo que es Vamos a pulsar cualquier botón, curiosidad, está en español, guay, se agradece muchísimo Te damos la bienvenida a los exquisitos sonidos y a la vista del Eden, este jardín cambia de forma y color según los grims que estemos en él Que ganas de conocernos, y esta es Fona Tutorial, vamos con los controles básicos Muy bien Ya veréis lo curioso que es Vale, eso somos nosotros Tutorial, los grims usan la seda para balancearse y dar vueltas, practica los controles básicos Seda y balanceo Tu grims puede crear seda y balancearse con ella, mueve la palanca izquierda en cualquier dirección mientras esté encima de una planta Vale, movemos en una dirección y ya como podéis ver, gira solo, o sea yo simplemente he movido la palanca izquierda y ya gira solo Tu grims saltará hacia la dirección en la que muevas la palanca izquierda Vale, entonces yo ahora hago así, pum, y salta, vale Ahora de nuevo lo hacemos, creamos esto y pum, sale disparado hacia donde tú hayas indicado Rocas y zonas rocosas Tu grims no producirá seda cuando saltes desde una zona rocosa Intenta encontrar una planta desde la que balancearte Vale, entonces así podemos saltar, vale, y entonces ya cuando ya estemos en una planta pues ya sí que podemos hacer ese recorrido y salir disparado Intenta saltar alrededor de varias plantas y mantienes la palanca izquierda en cualquier dirección Vale, cuando aterrices la atravesarás Vale, cuidado con las zonas rocosas, son demasiado duras como para ponerse de balancearte Vale, planear, puedes quedarte un momento en un lugar pulsando el botón A en el aire Es posible volver atrás, a saltar, perdón, volver a saltar en mitad del vuelo Vale, como lo hace, hace así y luego le da la... Claro, y le vuelve a dar, vale, vale, vale Entonces hacemos así, lo sostenemos y ahora hacemos así Y... ahora ya hay que dejar que caiga donde quiera caer Si mueves la palanca izquierda mientras vuelas podrás volver a saltar Vale, y así ya podemos... eso es ¡Spectra! Los espectras son la fuente de vida del jardín Debes llenarlos con energía para obtenerlos Vale, intenta acercarte al espectra Vale, a ver... Vale, bien, perfecto ¡Vaya! ¡Algo se ha unido! Baliza polen Las balizas polen vuelan por el jardín Libera el polen chocándote contra ellas y rompiéndolas Esto básicamente, la idea es ir recolectando esta especie de polen Y mandarlo al espectra para poder terminar el nivel, ¿vale? Ese es el objetivo Polen y espectra, el polen vuela automáticamente hacia el espectra más cercano Pero ten en cuenta que si está muy lejos no le llegará Vale, y esa es la idea, llenar el espectra Vale, entonces vamos a... a ver que lo estoy haciendo mal ¿Intenta recoger el polen? Sí, sí A ver, la idea es ir rompiéndolo aquí A ver, cuidado Vale, a ver, voy a agarrarme aquí Más o menos aquí, a ver si puedo caer Ahí estamos Y ahora ya... así Y ya simplemente consiste en ir rompiéndolo Y entonces, como veréis ahora, cuando rompamos, por ejemplo, este de aquí El polen va al espectra, ¿vale? Se mete dentro Entonces ya... ah, bueno, si eso sí se rompe No podemos estar indefinidas veces moviéndonos así, ¿vale? En la planta se rompe la seda Solo puedes estar... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Vale, vale, no sé por qué ha atravesado esa planta Vale, supongo que algo habré hecho mal Vale Ahí estamos, ahí volvemos ya a nuestro sitio Y ahora ya vamos a... vamos a salir disparados ¡Qué narices! Ahí estamos y así lo rompemos al ladito del espectra Y que vaya el polen a su sitio Vale, a ver, cuidado Pero si estoy en una roca, ¿no debería de poder hacerlo, no? ¿O no estaba en una roca? Vale, cuidado Aún tengo que acostumbrarme a esto de que esto vaya solo Ahí estamos Y ya... espectra Cuando el espectra está lleno de polen La energía que produce hará que brille Toca la luz para recoger el espectra Y ya pues lo hemos hecho demasiado rápido Y ya lo habíamos hecho ¡Nos vemos! Hasta aquí puedo llegar Pero hay muchos más de los nuestros con los que vivir aventuras Espero volver a verte Muy bien Pues se pira viajando en el tiempo o algo extraño Y eso sería el tutorial Como veis, son controles muy sencillos Es un juego más para relajarse, ¿vale? Y disfrutar un poco de los colores Nivel espectra El poder del espectra que has recogido ha aumentado tu nivel Vamos a conocer a más Grimps Muy bien, vamos a conocerlos, claro que sí Y aquí tendremos a Pana El Pana Esta Grimps se llama Pana Una chica que viaja con Fona La verdad es que los nombres... Habilidad de Grimp Más probabilidad de conocer otros Grimps en tu aventura Bueno, tampoco es... Vamos, mi pana Vamos a darle fuerte Vale, perfecto Jardín 167 Gianda Vale, bueno, el nombre es un poco raro Pero ok Y ahí tenemos otro jardín más Bent Blanc Vale, este está chulísimo Lo he visto en el tráiler del juego Y este me gusta mucho Vamos a ver Las lámparas de aceite con mecha larga son asombrosas Sientes que al mirarlas te quedarás para siempre ahí Es como si lo micro y lo macro se hicieran uno Algo así O algo así Vale, vamos Mi pana A ver si nos toca el del tráiler Siguientes jardines Vale No sé qué significa Porque salen tres Ah, vale, aquí tenemos New Ice 167 Y el Bent Blanc Vale, a ver si nos deja elegir Vale, vale Aquí ya tenemos opciones Vamos a ir echando un vistazo a las cosas En primer lugar vamos a ver las opciones Tenemos el volumen de la música De los efectos El idioma Que como podéis ver está español Y la verdad es que hay bastante sentido más O sea que eso está muy bien Español evidentemente Colección de Grims Cómo jugar y créditos Bueno, pues tampoco hay mucho entonces que ver ahí Podemos jugar dos jugadores Vale, si le veis a la Y se puede añadir un segundo jugador No lo voy a hacer porque no hay aquí ahora mismo que jugar Entonces no tiene sentido que os enseñe esta opción Pero bueno, le damos a pana Vamos a jugar con mi pana Selección de jardines Elige el jardín que te gustaría explorar Cambia el jardín pulsando los botones L y R Vale, este es el que hemos empezado ¿No? El New Ice Versión beta O sea que supongo Que Ah no, todos pones Ah no, pero esto es versión alfa Y este beta Entonces no sé muy bien eso que significa Si es porque luego va a volver a salir Pero lo lógico es que fuese primero la alfa y no la beta No sé O a lo mejor es por eso que ha sorteado al principio O que es aleatorio No sé, en fin Vamos a jugar a este de aquí Que es que me parece precioso Este es muy rayante Hay algunos escenarios que se ve Que si buscáis algún vídeo O algún tráiler por YouTube Veréis Hay algunos escenarios que son Muy rayantes Y que igual se han frío un poco A la hora de diseñarlos Porque Un poco confusos Pero otros en cambio Como este de aquí Son preciosos Así que vamos a jugar a Vent Blanc Como veis la música también es así Es como un juego muy experimental ¿Vale? Es un juego muy Un poco raro ¿Por qué no decirlo? Pero bueno Esa es la idea Vale, entonces Temporizador del jardín Los Grims solo pueden estar en un jardín Durante un tiempo limitado Encuentra el espectra dentro de ese límite Vale Si esto también lo había oído En algunas reviews y tal Pero Por lo que comentan El tiempo suele sobrar No suele ser un tiempo muy ajustado ¿Vale? Así que en principio No deberíamos tener problemas con el tiempo Vale Muy bien Pues vamos a ir Recogiendo Claro Hay que encontrar el espectra Y de hecho Si nos fijamos ¿Veis hacia donde van? Si Semilla Hay semillas por todo el jardín Recoge el polen Y llévalo hacia ellas Las semillas brillarán Una vez llenas Un truco Para saber Hacia donde dirigirnos Es ir analizando En que dirección Va el polen Que vamos saltando O sea Saltando Que vamos rompiendo Ahí por ejemplo Debajo nuestra Tenemos una semilla Entonces Eso puede ser bastante útil De romper Bueno Espérate tú Que a lo mejor Vale Ah Es que lo hago mal todavía ¿Dónde estoy? Fuera de los límites Volverás al principio Si te alejas mucho Donde saltaste Volver a donde estabas Hará que pierdas tiempo Oh Vale Pero ¿Por qué? Si antes estaba en esa zona ¿Qué problema hay? O sea No entiendo ¿Qué más da? ¿Qué me salga de los límites? O sea Me refiero ¿Qué límites? Si antes estaba ahí en esa zona Eso no es un jula de límites Vale Aquí Hay que romper el polen este Que se nos está acumulando mucho Y a lo tonto Vale Hemos llenado uno Vale Semillas Salta hacia las semillas Cuando estén llenas Para que crezca una planta Úsalas como puntos de apoyo Y así expandir tu zona de juego Para buscar más espectra Eso es muy importante Porque sin las semillas No nos podemos mover mucho por el nivel Porque dependemos totalmente De que haya suelo para balancearnos Entonces es fundamental Llegar a la semilla Como A ver Que me estoy yo liando A ver Ahí Eso es lo que yo quiero ¿No ves? Y ahora se construye una planta ¿Vale? Ey, 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 ey Pero yo quiero llegar hacia la planta Ahí estamos Vale A ver Vamos a ir para acá ¡No! A ver Cuidado Es que hay que tener cuidado Con el joystick De no mantenerlo pulsado Porque si lo mantienes pulsado La lías Vale Ahí arriba hay cosas Que no sé muy bien para qué valen No sé si os fijáis Son como Como mini riñones O algo así Ah, vale Hay que romperlos ¿No? Vale, bien Ah, vale Ya los hemos roto Ostras Y sueltan un montón de partículas Vale Eso está bastante bien Vale Vamos a ir para acá ¡Cristal! Hay muchos cristales en el jardín Recógelos para conseguir Bonificaciones geniales Cuando hayas acabado de jugar ¿Dónde está el cristal? Bueno, mira Acabamos de conseguir una planta Lo tonto Ahí vamos a irnos en esta dirección A ver Yo lo que quiero es Ir aquí Vale Ondas de espectra Los espectra suelen producir ondas Síguelas para encontrarlos Vale Eso es bastante bien Ahí veo la onda Vale Pues vamos a intentar Ir hacia la espectra Que está más o menos por aquí Vale Por aquí tiene que estar Porque he visto antes la onda Ah, mira Hay alguien ahí arriba ¿Lo veis? ¿Veis que hay alguien arriba? Vamos a ir para allá Puntos de control Los puntos de control Están por todo el jardín Y al tocarlos Puedes restablecer el temporizador También puedes empezar Desde el último punto de control Si te quedas sin tiempo Vale Eso está bastante bien Ah, y hemos tocado un punto de control Vale Vamos a hablar con esta persona aquí No Quiero hablar con Vale ¿Qué dice aquí? Vale Grimp Nunca había mi padre Bueno, es D.Va ¿Vale? Los nombres Mi pana y D.Va Nunca había mi padre Hacer nada Pero se acicalaba Cada mañana Antes de ir a trabajar Incluso con resaca ¿Eso se considera ser o no ser creativo? Pues Tú sabrás A mí que me cuentas Oh, se ha roto todo Guau Vale, vale Hay que bajar ¿No? Ah, mira, sí Si está ahí abajo Está Ojalá, es que se pone de color amarillo Y no lo veo Vale, está abajo Está abajo Vale Vamos a romper esto No sé si vamos a poder hacerlo La idea es Vamos a Hay que llegar ahí ¿Lo veis que está de izquierda? El temporizador Nada, como veis el temporizador No sobra un montón Vale, tengo que llegar hacia allí Cuidado Con no morir Ostras, creo que la he liado Creo que muero Creo que muero He muerto Sí, he muerto Vale Y desde donde aparecemos Vale, aparecemos desde aquí Vale Tengo Hay que ver una forma De llegar De llegar hasta allá abajo Punto de control Oh, no lo había visto No tenía ni idea Que había un punto de control ahí Vale, necesito llegar Y para eso necesito semillas Porque sin semillas Es que no puedo Pero por aquí abajo Cuidado Por aquí abajo No veo Ah, mira Ahí hay una planta Ahí a la Vale, vamos a ir hacia la derecha Vale, me da igual que esté muriendo Porque tenemos tiempo de sobra Tenemos tiempo de sobra Así que lo que voy a intentar Es llegar A esta planta No, venga, hombre Es que no me ha dado tiempo a ¿Estoy vivo o no? Estoy vivo ¿Estoy vivo? ¿O estoy muerto? Es que no me queda claro Vale, ahí Vale, vamos a saltar hacia arriba Para que la cámara tenga tiempo Para bajar Porque si no es que me muero Vale, ahí está Bien, bien, bien Eso es lo que yo quería Justo eso, vale Y ahora Vamos a intentar Llenar esas plantas Que las necesitamos Para llegar al punto de control Entonces vamos a romper Estas cositas por aquí Y yo creo que con eso Ya está suficiente Efectivamente Y a ver si sale ya la planta O hay que caer específicamente dentro Tiene pinta de que sí De que hay que caer específicamente dentro A ver A ver si lo conseguimos Ahí estamos Ahí estamos Vale Entonces diréis Eso no es suficiente No lo es Necesito más plantas aún Entonces necesito mantenerme Por ejemplo En este punto de aquí Y romperlos cerca de la planta La semilla que hay a la izquierda Que con suerte Con romper un par más Debería de ser suficiente Vale Ahí va otro Y si rompemos Oh, se me ha roto la seda Vale Vale, voy a salir disparado Ahí estamos Y vamos a caer aquí abajo Vale Y ya lo hemos hecho Vale Entonces ahora Cuidado Vale Ahí estamos Caemos aquí Vale, bien Y ahora se nos genera la planta Y se nos genera Para un lado que no me gusta Pero bueno Da igual Vamos a ir rompiendo Y con La idea es trazar el camino Vale Simplemente Ir trazando No Cuidado 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 Vale, bien Justo lo hemos completado en el momento Perfecto 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 Vale Y se nos crea un poco Un lado un poco feo Pero bueno Me basta Con llenar la semilla Que está a mi derecha Para conseguirlo Ahí, ahí Rompeos todos Ahí estamos Vamos Mi pana Vale Vamos a romper estos de aquí Y yo creo que Ya debería de ser suficiente Ya debería de llenarse la planta Con todo lo que le está viniendo Ahora Fijaos todo lo que le va Fijaos todo lo que le va Le encanta Le encanta Vale Ahí estamos A ver Ahí estamos Generamos esta planta Ahí, ahí, ahí Perfecto Y necesito Bueno, de tiempo Nos queda la mitad O sea que vamos Vamos bastante bien de tiempo Y lo único que necesito Es llenar ya este Y yo creo que con este Ya puedo llegar a la No me acuerdo Como se llamaba La cosa esa ¿Cómo se llamaba? La meta Bueno, la meta No me acuerdo del nombre Que le dan Pero Me basta con Voy a salir disparado Qué narices A ver Ahí rompemos uno Y ahora Nos salimos para acá de nuevo Y rompemos todos estos Perfecto Y yo creo que ya Se nos va a llenar la semilla En un momento Que viene siendo ya Debería de llenarse Así que voy a salir disparado Y... No Cuidado Ostras Le he liado A ver Cuidado, cuidado, cuidado Que por querer hacer las cosas rápido No lo has hecho bien Vale, bien Ahora subimos Bien, ya podemos subir Perfecto Cuidado A ver Ahí estamos Vale Necesito ir hacia la Eh... Hacia acá Eso es Eso es Y está ahí arriba Entonces rompemos todo esto Vamos a ponernos Aquí Y vamos a intentar llenar La meta Vale, creo que ya está Efectivamente Y ya la tenemos Vale, bien Jardín completado Vale, como veis Es un juego Muy de estar Tranquilamente Resolviendo los puzzles Spectra Emiten ondas Cada 10 segundos Y tiene una estrella De 4 Vale Muy bien Me parece bien Semillas germinadas 7 Ah, o sea que si germinas muchas semillas Te dan más puntos O sea que la idea es que estés Cuanto más tiempo en el jardín Mejor Para generar el mayor número de puntos Posibles Vale Eso es bastante interesante Ah... Vale Y esto No sé si nos va a dar más niveles O qué Jardín superado Hay que superar los otros dos ¿No? Para que nos den más Porque aquí hay espectra todavía pendiente Pero arriba ya no De hecho se pone como un color ya triste ¿No? Eh... Pero en estos dos no Entonces hasta que no completemos estos dos niveles de aquí No podemos desbloquear más Quiero ver si puedo Lo del nivel 2 Si sirve para algo o no No me da la sensación Ahí está mi pana Claro que sí Viejo amigo No, pero parece que pana va asociado a esos tres niveles ¿No? Y que no hay más... Si o si tienes que Que darte Colección de Grims Eh... Puedes ver los Grims que hayas obtenido En Recompensas Spectra Los Grims que hayas conocido en el jardín Están señalados Vale Hemos conocido Fona y pana ¿No? Y... Pero hemos hablado con uno Con este era ¿No? El que hemos hablado No sé por qué no me lo ha desbloqueado aquí Eh... Y colección de jardines Que no... Por alguna razón no me deja verlo No sé por qué Vale Pues esto ha sido Eh... Eden 2 Pixel Yank Eden 2 Como veis Como os he dicho al principio del vídeo Es un juego Muy peculiar Porque No es un juego Que te vaya a estar emocionado No es un juego Que te vaya a transmitir Eh... Emociones así muy fuertes Es más El típico juego de Estoy aburrido No sé qué hacer Voy a relajarme un rato Y a jugar a Pixel Yank Eden 2 ¿Vale? Un juego para pasar el rato La verdad Eh... No sé Si me ha gustado O no No lo tengo muy claro Porque reconozco que Es un juego Que a lo mejor Se puede hacer pesado Con facilidad La verdad Pero Sin duda Lo que es Es muy interesante Estéticamente Y... Y también sonoramente Lo que pasa es que No he podido prestar Mucha atención al sonido Porque tengo que comentar el vídeo Pero desde luego Sonoramente Y visualmente Si que parece un juego Eh... Muy peculiar Muy peculiar Es la palabra Que estaba buscando Pero bueno Espero que os haya gustado este juego Si lo habéis jugado Pues ya sabéis Que me podéis poner en los comentarios Que os ha parecido Y nada Ya sabéis Que os podéis suscribir Si todavía no lo habéis hecho Dejarle un like al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos En próximos vídeos Directos O donde la vida Nos depare Esto ha sido PixelJank Eden 2 ¡Chao! ¡Chao! March, winds, and April, showers Break away for me Play flowers And then comes June And you March, winds, and April, showers Romance will soon be ours And outdoor paradise More tonight ¡Chao! ¡Chao!